¡Muere, banqueta! ¡Ole! ¿Qué chingados es eso? No sé, es otra cosa que me va a matar. Enchant. ¿Qué chingados es eso? 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 Uh, ¿qué es eso? Vamos a ver... No sé qué fue, pero me dio algo. No, 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 no. No, no, no lo quiero lanzar todavía. A lo mejor tengo que pelearme con alguien de acá. Uh, viento, libro. No, no lo tiré, es maldición. Perfecto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué haces? Oh, tienes un hermano mayor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Perfecto. Uh, un disco. Un disco. De era yo de ponédseis. Claro de lomo. ¡Gracias! ¿Qué es esto? Bien, vamos al infierno A las puertas del infierno Adiós ¡Wow! Las técnicas... Debería comprar paletas porque me están rompiendo la marra todo el tiempo Técnicas... Breakdance A ver... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Tengo que mantenerlo pulsado ... 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